Entre reír y dar asco, pero pues ni modo, es lo que hay. Si están comiendo, bájale tantito. A ver, resulta que Gerudito, Gerudito es un youtuber e influencer. Claro. Hizo una dinámica de que le contaran sus anécdotas con famosos. Eso lo hemos hecho nosotros y han salido unas joyas, ¿no? Entre que Alejandro Sanz no lo puedes mirar a los ojos porque le cambias el color de su aura, pasando por muchas otras anécdotas que nos han contado los faranduleros, ¿no? Claro. Pero ahora su comunidad le contó anécdotas. Hay unas buenísimas, pero a mí la que más me impactó es que cuenta esa persona que un día estaba él en la casa de Toño, echándose su pozolito, sus flautitas y ya sabes. ¿Quién estaba? ¿Eh? ¿Quién estaba? El que le cuenta la anécdota. Ah, ok, el testigo directo. Exacto. Y le dice que llegó Lola Cortés, bien ebria. ¿A poco? Es que la casa de Toño, como algunas no la cierran, ¿no? Ya se me hace que ya la cierran todas. No, 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 no. La de Delta no la cierran. Ah, sí, es cierto. La de Parque Delta ahí siempre está abierta. La única, no. Creo que hay como dos. Entonces, esa llegó borracha. Entonces, muchos llegan así. Llegó borracho y borracho. Pues es que si no la cierran, si son las 3, 4 de la mañana, pues ni modo que llegues en qué condición. Exacto. Ni modo que estés dormido y que de repente te levantas con ganas de un pozole. Ay, voy a ir a la casa de Nacho con... Bueno, que también ocurre. Pero bueno. Y entonces, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que llegó tan borracha. Ajá. Que cantó Oaxaca en una, en una, en un balde. Cinco veces. Ay, eso lo inventaste. Ahí está, mira. Cinco. Ah, que, sí. O sea. Delante de la gente. Pues sí. Pues ni modo que, ¿dónde? Le dieron su bandejita para que ahí echara... Ah, también va incluido en el... Va incluido. Ya están preparados para los borrachos. Qué vergüenza. ¿Cuándo fue eso? Hace poquito. Pues no especifican. Ah. No especifican la fecha. Pero si lo recuerdan, no creo que haya pasado. Debe ser... El público de Gerudito es joven y debe ser algo reciente. Reciente. Ajá. Es que a lo mejor le gritaron, eh, platícanos de Ilse. Platícanos de cómo canta Rubí. Más bien, ¿verdad? Oye, qué anécdota. Yo me la imaginaba muy... Ya ves que ahí va y se da sus baños de pureza y de yo soy, pero... Sí, se da de pureza también. Pues sí, sí, sí. Entonces, guácala, cúchila. Qué asco. Pues así contaron. Y yo, como mi pecho no es bodega, vengo y les cuento. Y soporten, panzones. ¿No? Qué ridículo, negris, dice Ángel. Mamá chismosa, excelentes comentarios. ¿De qué nos está hablando? ¿De qué estamos hablando? Ah, dice mamá chismosa que deberíamos de hacer un tipo de anécdotas con famosos, tipo la cotorriza, pero en vivo. ¿En vivo? Ah, pues ya lo hemos hecho. Sí, lo hemos hecho. Bueno, sí, aquí no lo inventamos. Ya se han contado muchas cosas. Aquí anda el Charlie, mapachito más apreciado. Más apreciado. Ay, ese Charlie se sabe unas cosas. Ay, el Charlie sí. Ay, no, el Charlie. El otro día me estaba diciendo unas cosas, lástima que no las puedo decir él. Muchas nos ha contado unas que no. Sí. De unas horchatas, pero ay, no, 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 no. Y no aguas. Luego le digo. Oigan, ahorita les voy a contar qué está pasando en un foro de Televisa. Así, pero así. ¿Qué estará pasando en ese foro? Les cuento.